En la bruma que mueve a las olas En el matinal rocío, en el rutilante sol Se vislumbra con libios destellos Lo purísimo y lo bello es el todo lo que creo Es el arte de todo lo que veo Pues en todo el universo, quien tan grande como tú ¿Quién podrá decir al mar inquieto En un deseo y al momento, se hace toda tempestad? Es el Dios que vemos en las flores En los árboles del bosque, en arroyos de cristal Es el hacedor de maravillas, es al que mi alma se humilla Es el que me hace cantar Es el arte de todo lo que veo Pues en todo el universo, quien tan grande como tú ¿Quién podrá decir al mar inquieto? En un deseo y al momento, se hace toda tempestad ¿Quién es el que al amar reprende? Y los tiempos le obedecen Dicen, dicen todos a una voz Es el hacedor de maravillas, es el Cristo en Nazareno Es mi amado salvador Es mi amado salvador Es el arte de todo lo que veo Pues en todo el universo, quien tan grande como tú ¿Quién podrá decir al mar inquieto En un deseo y al momento, se hace toda tempestad? Es el arte de todo lo que veo Pues en todo el universo, quien tan grande como tú ¿Quién podrá decir al mar inquieto? En un deseo y al momento, se hace toda tempestad Es el arte de todo lo que veo Pues en todo el universo, quien tan grande como tú ¿Quién podrá decir al mar inquieto? En un deseo y al momento, se hace toda tempestad Es el arte de todo lo que veo ¿Quién podrá decir al mar inquieto? En un deseo y al momento, se hace toda tempestad